Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este corte informativo con lo más actual de México, el mundo y los deportes. Aumentó a 14 el número de muertos por el tornado que azotó el pasado lunes a Ciudad Acuña, Coahuila, informó la Secretaría de Salud del Estado. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitará a la Secretaría de la Función Pública realizar auditorías sobre los contratos vigentes que tiene con la empresa OHL, a efecto de que se corrobore que los procedimientos licitatorios que dieron origen a las contrataciones se realizaron con apego a la legalidad y bajo principios de transparencia. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no habrá ningún tipo de operativo en contra de los taxis que operan en las empresas Uber y Cabify. Reiteró que su gobierno continuará por la ruta del diálogo para solucionar el conflicto entre taxistas. En la información cultural, la familia, obra del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo, fue vendida en más de 3 millones de dólares durante la subasta de arte latinoamericano realizada por Sotheby's en Nueva York. En el mundo. En Estados Unidos, la Corte Federal de Apelaciones de Nueva Orleans falló a favor de 26 estados de la Unión Americana que rechazan el decreto del presidente Barack Obama en materia de migración. Con esto, la medida que evitaría la deportación de más de 5 millones de indocumentados continuará suspendida. En los soportes. El beisbolista mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, Adrián el Titán González, llegó a las mil carreras impulsadas en su trayectoria de 12 temporadas en las grandes ligas. El Titán es el segundo pelotero mexicano en llegar a esta cifra después del oaxaqueño Vinicio Castilla, quien logró 1,105 carreras. Gracias por acompañarnos en este corte informativo de México al Día.